Hola, mi nombre es Andrés de Academia G. Tutoriales de G Suite Google Workspace. Aquí una vez más con un tutorial. En esta oportunidad, cómo ocultar la lista de invitados en Google Calendar. Muy bien, sin más prólogo, empecemos. Hago clic en el botón crear. Más opciones. Agrego un título. A continuación, me ubico en la sección invitados y agrego los invitados. Valga la redundancia. Seguidamente me ubico en la sección permisos de los invitados y desembarco en la casilla ver la lista de invitados. De esta manera, solamente el organizador, o sea, yo, puedo ver quién está invitado y las respuestas de mis invitados. Guardar. Y finalmente hago clic en enviar. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Próximamente, más tutoriales sobre Google Workspace. Gracias por mirar y que tengas un buen día.